El congresista Edgar Tello del Bloque Magisterial nos acompaña esta noche y bueno, lo primero que queremos es preguntarle cómo, qué opina él de la presentación y lo que acabamos de escuchar del señor Aníbal Torres. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mavila. Gracias por la invitación. Bueno, está en campaña pues el señor Aníbal Torres. ¿Campaña de qué? ¿Para promover la toma de Lima o otro tipo de campaña? Está en campaña para la candidatura seguramente de la presidencia porque ya lo ha anunciado anteriormente que se lanza para presidente. ¿Aníbal Torres? Sí, sí, ahí lo anunciaba en algunos eventos que ha tenido. ¿Y usted cree que es un candidato válido? Bueno, eso lo determinará la población. ¿Lo apoyaría su bloque político? Bueno, tiene bastante responsabilidad sobre lo que pasó el 7 de diciembre, porque fue parte del entorno del profesor Pedro Castillo. ¿Y eso lo favorece o lo perjudica? Junto con el gabinete, ¿no? Sí. Llevaron prácticamente a la caída del régimen constitucional y vemos al profesor Pedro Castillo que está en barbadillo, ¿no? Y obviamente ha frustrado un proyecto de cambio que la población, los maestros y los trabajadores tenían bastante ilusión en ver que eso realmente se concretice, ¿no? ¿Usted estuvo a favor de la vacancia de Castillo? Sí, yo voté porque dentro de una democracia y un marco leal constitucional, yo soy maestro, dirigente sindical, luchador social, pero también soy abogado, ¿no? Y tengo que votar lo que realmente corresponde. Y en ese sentido, ya el profesor al dar ese mensaje, estaba incurriendo en una infracción constitucional, ¿no? Y ya, pues, de repente el procedimiento, la hipótesis que han establecido los abogados del profesor Pedro Castillo plantean otros mecanismos que incluso debe él estar en libertad para que siga el proceso. Ya, bueno, son parte de las estrategias de defensa del profesor Pedro Castillo, ¿no? El otro día escuchábamos a un congresista de Perú Libre decir que Castillo, que había sido la apuesta, no recuerdo si era el vocero, pero en efecto era un congresista de esa bancada que decía que, claro, que Perú Libre lleva a Castillo a la presidencia, pero que Castillo siempre marcó distancia y que al final lo que provocó es que la bancada, por ejemplo, se dividiera en la forma como se dividió, porque había traicionado todos los objetivos o todo el plan que se había armado de manera conjunta. ¿Esto le está haciendo daño a la izquierda, diría usted? Bueno, el profesor Castillo llegó a la presidencia con el apoyo de su bancada, de los candidatos que eran la bancada. Pero el partido era Perú Libre. El partido era Perú Libre, luego, que era la unión de dos, digamos, de una alianza de dos sectores, ¿no? Uno del Magisterio y otro Perú Libre, que al final llegó al gobierno, pero el profesor no gobernó ni con su gremio, ni con los maestros, ni con su partido que era Perú Libre, ¿no? Ni con su bancada, sino gobernó con los que perdieron las elecciones, ¿no? Y que son los responsables de lo que ha sucedido el 7 de diciembre, ¿no? Que es el gabinete de ministros que tuvo, ¿no? Los asesores, los secretarios generales que han tenido en Palacio y otros personajes que obviamente son los responsables que al final de esos responsables no se dice absolutamente nada, ¿no? Y al final... Bueno, pero él era el presidente, digamos, y bastante adulto como para asumir las consecuencias de sus actos. Lo gracioso quizás es que los que fueron los responsables de llevar a lo que ya conocemos del 7 de diciembre, no asumen su responsabilidad. ¿Quiénes, por ejemplo, no asumen su responsabilidad? Ver si Chávez ya ha sido el temor general. Los que fueron, pues, parte del gabinete de ministros, secretarios generales, funcionarios... ¿A quién particularmente responsabilizaría usted? ¿Con nombre y apellido? Bueno, los que han estado cerca del presidente, ¿no? ¿Con nombre y apellido? Los que han estado cerca, ¿no? Del presidente, del entorno, ¿no? Ahí tenemos el gabinete, el gabinete son 19 ministros, los asesores... ¿Alguno particular? Los asesores... ¿Congresista se acuerda de algún nombre en concreto? Las investigaciones ya están sacando a la luz, ¿no? Pero Aníbal Torres no fue uno de ellos. Bueno, él, como lo decía el abogado Olivera, ¿no? Fue también, si él no estaba con arresto, digamos, el profesor Pedro Castillo, ¿por qué permitió de que firmara, ¿no? La detención para trasladarlo al RIMA y luego a Barbadillo, ¿no? Y creo que hay responsabilidades que están en investigación al respecto, ¿no? Correcto. Le pregunto por otro tema. Entonces, usted diría que no es viable esta propuesta de amnistía planteada por quien antes fue su compañero de bancada, el señor Bellido, y el primer, dicho sea de paso, jefe del gabinete durante el gobierno de Castillo. Bueno, él tendrá que sustentar cuáles son las razones legales que plantea, y obviamente que es una iniciativa que se respeta, no la he leído todavía. Aquí está, y la estamos mostrando en pantalla para ver, por ejemplo, cuál es el objeto de la ley, algo que está detallado en el artículo número uno. Es una ley que concede amnistía a quienes participaron en la redacción y o lectura del documento que contiene el mensaje a la Nación del 7 de diciembre de 2022. Usted acaba de decir que todo el entorno fue responsable. Fíjese usted, por eso es que le hago yo la pregunta. Claramente su respuesta me lleva a pensar que usted no va a aprobar este proyecto, no votaría a favor. La presente tiene por objeto conceder amnistía, es decir, prácticamente el perdón a quienes participaron de la redacción, lectura, etcétera, del documento del 7 de diciembre. Propalado por el entonces presidente de la República por ausencia de elección a bienes jurídicos amparados en el marco normativo penal. ¿Votará en contra? ¿Para ser consecuente con lo que me acaba de decir? Claro, indudablemente hay investigaciones que están en camino y obviamente será parte de un análisis, un debate que en el Congreso se tendrá que ver el día que programen en el Pleno. El artículo 5 propone una excarcelación inmediata, dice, proceden de manera inmediata bajo responsabilidad funcional excarcelar a los amnistiados que estuvieran sufriendo arresto, suponemos por lo pronto a dos que encajarían de esto prosperar, Pedro Castillo y Betsy Chávez. Claro, sería, bueno, hay la prerrogativa que tiene el presidente de la República, ¿no?, y otro que es la iniciativa que hacen los congresistas. La pregunta concreta es, ¿qué opina usted sobre esto? Bueno, como manifiesto, es una iniciativa que ha dado el congresista que merecerá pues un análisis, un debate y al final se tendrá que... ¿Qué opinión? Bueno, toda persona tiene derecho a presentar su iniciativa legislativa, ¿no?, el congresista. Pero el contenido, congresista, si me permite, entiendo bien que las formas usted las entiende. Claro. El contenido, usted, por ejemplo, ¿estaría de acuerdo con la excarcelación de Castillo y Chávez? De acuerdo a la estrategia que dicen los abogados, ¿no? De acuerdo a... Más allá de la estrategia, para usted, ¿usted consideraría que sería adecuado, correcto que se excarcele después de lo que todos vimos el 7 de diciembre a Castillo y a Chávez? Bueno, para mí sería que su proceso lo lleve en libertad, ¿no?, con condiciones, ¿no? Sería para poder garantizarle su debido proceso, ¿no? Pero... Entonces, ¿apoyará la norma? Por eso le digo, eso tendríamos que analizarlo, ¿no?, porque hay responsables que lo han llevado a donde está actualmente, ¿no? A ver, la gente es grande, adulta, tiene DNI y sabe tomar decisiones, y más aún cuando se trata de un presidente de la República. Claro, bueno, eso ya continuarán las investigaciones, ¿no? Y esto también, cuando programen en el Pleno, habrá que evaluarlo y determinar, ¿no? ¿Qué ha pasado con el FENATEP que estuvo ayer en el Congreso y han criticado que incluso entraron, usted permitió que se presentara un grupo ahí, me parece que es la representación de Lima, para que sea una proclama política, incluso pidiendo adelanto de elecciones. ¿Qué pasó allí? ¿Usted estaba autorizando esa presencia? Bueno, ha habido el profesor Boris León, secretario general del Sindicato de Trabajadores en la Educación de Lima Metropolitana, Citer Lima, en el cual me solicitó ingresar para exponer su pliego y plataforma reivindicativa laboral de los maestros, ¿no? ¿Y a usted le pareció adecuado ceder ese espacio del Congreso? Bueno, pues expresar como lo hago con todos los trabajadores, ¿no? Pero ahí me manifiesta también el profesor y puede también estar en los audios, ¿no? Donde el profesor Boris expresa sobre la plataforma reivindicativa y laboral y me expresa de que, bueno, en el grupo que ha hecho ingresar, ha ingresado una persona que no es su gremio, ¿no? Y es justamente la persona que tendrá que asumir su responsabilidad de lo que ha manifestado, porque el que habla personalmente siempre lo ha manifestado públicamente y en el debate también en el Pleno, que ni cierre del Congreso ni vacancia eran la posición correcta, ¿no? Vamos a recordar lo que ocurrió y continuamos conversando con el congresista Teo aquí en Estudios. Renuncia de Dina Buluarte, cierre del Congreso y una nueva Asamblea Constituyente a través, una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución. En ese sentido, pues, esa es nuestra demanda. Ya todo el pueblo sabe que mienten, por eso que ya nadie ve la televisión, por eso que no compran periódicos. Lo que están perdiendo más son los periodistas, la prensa mentirosa. Qué pena que a nivel internacional sepan que la prensa miente. Es una vergüenza. Su presencia ahí, claramente lo hemos podido ver, avalaría lo que se está diciendo. ¿Lo avaló? No. Yo lo que he hecho ingresar es justamente al profesor Boris León con su comité, pero él justamente ahora conversando, porque me ha llamado, para exponer las disculpas y deslindar con la persona que no es de su gremio, pero como estaba y exigía ingresar... ¿A quién se refiere, concretamente, de los que acabamos de ver? Al que ha hecho la denuncia política, que quiere tergiversar la plataforma, el señor que ha hecho cierre el Congreso y obviamente que esa es la plataforma. Pero usted estaba allí y no se le veía para nada incómodo. No, 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 tampoco me voy a poner a jalar el micro. Entonces, obviamente yo hablé con el profesor Boris León para poder aclarar que tiene que centrar el gremio. ¿No fue adecuado lo que usted hizo, es decir, no filtrar al grupo que usted le estaba permitiendo utilizar esta instalación del Parlamento para decir lo que se dijo? Bueno, puedo asumir mi autocrítica, porque obviamente antes de que puedan participar los integrantes de un gremio, revisar bien quiénes son los integrantes, y obviamente que ahí mi equipo de asesores obviamente no ha filtrado bien para poder, para no tener... Fue un error. Claro, claro, lo asumo, un error que obviamente con mi equipo de asesores hemos evaluado y autocríticamente lo asumimos, ¿no? Y respecto al tema del papel que está cumpliendo FENATEPA ahora, ¿qué nos podría contar usted sobre esto? Bueno... El Ministerio de Trabajo todavía ha dejado en veremos la inscripción. ¿Cómo cree que debería terminar esa historia? Bueno, hay derechos constitucionales respaldados con convenios internacionales con la OIT, en la cual todos los trabajadores, los maestros tienen derecho a sindicalizarse, ¿no? Y creo que el FENATEPA tiene también un pliego y plataforma reivindicativa laboral, en lo político quizás discreparemos y discreparán también los asociados, pero creo que eso no debe ir con la limitación de anular su inscripción, ¿no? Porque en los administrativos, en el sector educativo, hay más de 10 sindicatos, ¿no? En educación se quiere monopolizar, aprovechar cosas, quizás discrepancias, para prácticamente direccionar a la existencia de un solo sindicato, como que indudablemente aquí no existiera la libertad sindical, así como la derrada magisterial, ¿no? Que se quiere, miren, en una democracia se aplica una dictadura, donde los socios no tienen derecho a elegir y a determinar quién va a ser su junta directiva del directorio de la derrama ni del consejo de vigilancia, ¿no? Es una entidad privada, ¿no? Bueno, si es privada, en el hipotético caso que lo sea, ¿no? También porque no se permite que se entregue la devolución de sus aportes a los asociados, así como las AFP, pero esa institución no es privada, es creada con el Ministerio de Educación en el año 65, con el Decreto Supremo 078, y ahí integran cesantes, contratados, incluso todos los gremios, de primaria, de secundaria, y se ha adecuado para que prácticamente la participación de profesores sea después a través del SUTE, algo inconstitucional, ¿no? Que debe revisarse porque estamos en una democracia, no en una dictadura. Correcto. Viene la elección de la nueva mesa directiva. ¿Cuál es la posición del bloque magisterial? Bueno, nosotros estamos aplicando la democracia y conversando con todas las bancadas porque en la elección de la mesa directiva tenemos que ser conscientes de que se gana con votos. Y los puntos centrales, ahí uno es fortalecer la democracia, la defensa del poder legislativo porque se ha visto atacado por muchas razones, ¿no? Y en la cual, indudablemente, no resaltan la producción que cada congresista hace, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo le comparto mi, digamos, tríctico de proyectos que hemos presentado y en los cuales también se ha aprobado, ¿no? ¿Y esto es para, de pronto, presentarse usted en alguna lista? ¿Le gustaría ser parte de alguna lista? Indudablemente no lo descarto, pero dependerá también de mi bancada. ¿Y qué opina sobre Valdemar Serrón, voceado por parte de algunos congresistas como representante de la izquierda en la mesa? También tiene derecho porque es congresista. No, no, el derecho lo tiene. Claro. ¿A usted le gustaría ver una mesa presidida por Serrón? Es la decisión de su bancada, pero eso sería parte de las conversaciones con las demás bancadas, ¿no? ¿Y cómo opinaría su bancada sobre eso? Si le pidieran apoyo, ¿votarían por esa lista? Todavía es parte, digamos, de las conversaciones, ¿no? Porque ahorita todavía no podemos decir que ya se han cerrado las conversaciones para armar la lista de la mesa directiva. Algunas normas dicen, algunas de las normas recientemente publicadas han sido parte de esas negociaciones. Por ejemplo, el tema de los maestros pasa como una negociación para finalmente apoyar a algunos grupos políticos. Miren, para aprobar una ley necesitamos el consenso de la mayoría de los votos porque por más que una bancada pueda tener el mejor proyecto de ley con 10, con 20, con 15, no lo va a poder aprobar. Necesita el consenso de todos. Por eso le digo, para todos se necesita votos. Para ganar la mesa se necesita votos. Y para conseguir esos votos hay que negociar. Un proyecto de ley puede ser materia de una negociación. que mientras beneficie a la mayoría de la población, de los sectores que se estiran de activar. Y para usted esa norma favorece o beneficia a la mayoría de la población. Por ejemplo, ¿no? No hablo del grupo de maestros directamente involucrados. No, no, no. De la mayoría de la población, incluyendo a los niños y estudiantes del país. Claro, claro, indudablemente, ¿no? A ver, ¿qué le parece si escuchamos lo que dijo la ministra? A ver. Incluso se acercó al Congreso aquella noche de discusión en el Pleno. Vamos a escuchar. Queremos acortar brechas. Y en realidad, normas como esta le hacen más daño a los que menos tienen, porque son aquellos que van a la educación pública. Y entonces agrandamos más las brechas. Nosotros tenemos que defender la calidad educativa. Y por eso estoy yo aquí. Por eso es que obedece mi presencia aquí. Y vamos a dar, la verdad es que pelea para mantener la calidad educativa e ir avanzando y no retroceder. ¿Por qué destruir la meritocracia en el sector de educación? Yo le pregunto, ¿existe la meritocracia en el sector de educación? No, le hago la pregunta, los exámenes. Yo le hago una repregunta porque existe. Son los argumentos de la ministra. O sea, ¿usted no cree que la carrera pública magisterial no fue un avance para conseguir mejores maestros? No existe meritocracia porque, mire, el 2014 despidieron directores, el 2015 despidieron a los famosos profesores porque tenían el nombramiento interino, ¿no? ¿Y quién las despidió? Una directora nacional que era bachiller en psicología, ¿no? Entonces, ¿de qué meritocracia hablamos cuando el primer ente rector, que es el Ministerio de Educación, debe dar el ejemplo? ¿Y lo despiden a los interinos para luego contratarlos? Entonces, ¿para qué los despido si únicamente los voy a contratar? O sea, en el fondo no existe. Y pongamos también en la mesa las cosas claras, ¿no? Al maestro le exigen título, especialización, capacitación, maestrías, para pagarle 2.000, 2.300. Y veamos también a las convocatorias que hace el Ministerio, ¿no? Para 5.000, 8.000 soles que ya están direccionados y hay hasta incluso personas que no son maestros del Ministerio de Educación. Entonces, ¿de qué meritocracia hablamos? Y lo otro es que no enfrenten al Magisterio Nacional, que respeten el nombramiento que está presupuestado para este año de 86.000 plazas, para nombramiento de maestros, porque se ha postergado al próximo año 2024 y acá sabemos claramente que el presupuesto que no se gasta en el año se revierte al Tesoro Público. Y la otra ley que acabamos de aprobar es el nombramiento excepcional. Y ahí no dicen en ningún momento que es nombramiento automático. Dices nombramiento excepcional y tiene... Uno de los requisitos es título profesional, plaza vacante orgánica presupuestada por el Ministerio de Educación, la ADRIEL o gobiernos regionales. Y el otro requisito dice haber pasado la prueba única nacional y sujeta al artículo 18 que establece los requisitos y el concurso. Entonces, lo que en el fondo... Entonces, la ministra no ha leído la ley, creo que sí. Lo que en el fondo le mienten a la población y al Magisterio Nacional que no quieren... Ni la ministra, ni los ex ministros como el doctor Bexler que estuvo acá, ni los representantes de los padres de familia que se han pronunciado también en contra de esta norma, todos ellos mienten. Indudablemente porque yo les pregunto, ¿no? Si realmente les interesa la educación, la calidad que tanto habla, ¿por qué la infraestructura de los colegios? La señora no trabaja recién en el Ministerio. No, no hablamos de infraestructura, hablamos de la calidad del... Y la calidad se garantiza con infraestructura, talleres implementados, equipos en los laboratorios, las áreas. El currículo nacional, por ejemplo, el CENEP, es un currículo que genera grandes brechas de desigualdad y lo podemos reflejar, y yo lo decía la otra vez en otro medio, lo decía, ¿no? En la década del 90, con las líneas de acción educativa, ese currículo que nosotros llevábamos filosofía, economía, psicología, ciencias naturales, todos los cursos lo desarrollábamos, teníamos por lo menos de la década del 90, era el 70% de egresado de colegio público el que tenía la prioridad en las universidades estatales. Ahora se ha invertido, ¿no? Ahora es el 70% de egresado de colegios particulares, pero no porque sean malos, sino porque se le está limitando a una currícula básica por áreas donde no desarrollan todos los cursos. El padre de familia que quiere que postule a la Universidad San Marcos, en la Villarreal, tiene que matricularle a una academia para que se nivele todo el tiempo que está perdiendo. De acuerdo, de eso no se habla. Su punto de vista ha quedado muy claro, le agradezco, necesitas que haya estado con nosotros. Lo sé, acá en mi revista de la Comisión del Trabajo que estamos realizando, que no se promociona, pero bueno, ahí le comparto. Muy bien, gracias por traerla, para poder leerla y profundizar en el asunto. Muy amable. No, muchas gracias. Vamos a ir a una...